Hola a todos, bueno, como habíamos quedado, la clase que viene vamos a iniciar con la unidad 4 del programa que se mete de lleno en lo que es el trabajo de campo en sí. En la clase que viene vamos a hacer una introducción a lo que son las técnicas y metodologías de la etnografía y vamos a profundizar sobre un momento clave que es la etapa inicial del trabajo de campo, es decir, la entrada. ¿Cómo entro al campo? Como vamos a ver, los informantes claves o los porteros juegan un rol fundamental en esta entrada. Lo que yo les propongo es que lean el artículo que escribí, que cuenta mi experiencia sobre mi entrada al campo cuando trabajé la temática de la Guerra de Malvinas. Lo que les propongo es que a partir de la lectura de esa problemática a la cual yo me enfrenté, retomemos los conceptos planteados en clase y pensemos posibles soluciones. ¡Los espero!